... Bloqueado en Rusia el servicio de mensajería Telegram. Un tribunal de Moscú ordenó este viernes su bloqueo inmediato a petición del regulador de comunicaciones Roskomnadzor. La compañía Telegram Messenger no cumple con sus obligaciones legales según el Servicio Federal de Seguridad del antiguo KGB, ya que la legislación rusa obliga a los proveedores de mensajería por Internet a desvelar sus códigos de cifrado. En octubre pasado Telegram recibió una multa de 800.000 rublos, unos 11.300 euros, por incumplir esta norma adoptada en el marco de la lucha contra el terrorismo. El servicio de mensajería está en el punto de mira de varios países que lo acusan de facilitar las comunicaciones entre terroristas del grupo Estado Islámico. Disponible en más de 20 idiomas, Telegram cuenta con unos 200 millones de usuarios en todo el mundo.